... Vamos a ocupar ya mismo de los medicamentos gratuitos que se pueden acceder a través del PAMI, por eso ya mismo el contacto con Eduardo Pérez. Hola, Eduardo, buen día, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás Pablo? Para toda la audiencia también, ¿todo bien? Bien, muy bien, bueno, decíamos el tema de hoy, ¿no? Tiene que ver justamente con este programa, con este plan de medicamentos gratuitos que se acceden a través del PAMI, de qué manera justamente se está implementando, ya hace varios meses, pero de qué manera se está implementando este 2021. Bien, el programa ya cumplió un año y medio, ¿sí? Y dos años desde la promesa de campaña del presidente de que los afiliados y las afiliadas del PAMI iban a tener medicamentos gratuitos. La verdad que después de un año y medio de llevar a cabo esta política, el balance es absolutamente positivo. A través de la receta electrónica, fíjate los números, tenemos 94 millones de recetas dispensadas y sabemos que accedemos a casi 3 millones y medio de afiliados en todo el país, de los 5 millones que tiene el PAMI, 3 millones y medio tienen medicamentos gratuitos y 9 de cada 10 tienen al menos uno en gratuidad. Es decir, que la política alcanza a casi todas las personas que toman medicamentos en el PAMI, que bueno, son un montón justamente porque los adultos mayores para controlar los factores de riesgo, para las enfermedades crónicas, todos los meses van a su farmacia a retirar los medicamentos. Así que el balance es absolutamente positivo, Pablo. Eduardo, ¿hay una estimación de cuánto un jubilado justamente a través de este plan que ya hace un poco más de un año y medio se está implementando puede ahorrar mensualmente al no tener que comprar justamente estos medicamentos que vos hacés sin capié? Mirá, en promedio nosotros sabemos que los jubilados y las jubiladas se ahorran 4.200 pesos todos los meses, que por supuesto es un salario indirecto, es una forma de mejorar el ingreso de los jubilados y que los adultos mayores puedan gastar ese dinero en otras cosas. Así que esta forma de salario indirecto es uno de los mejores impactos que estamos evaluando en PAMI, que estamos teniendo, sin mencionar el hecho de que tiene un impacto sanitario muy importante, porque haber tenido los medicamentos con la cobertura del 100% a lo largo de la pandemia, lo que hizo fue garantizar la posibilidad de tener el acceso al tratamiento, como decíamos antes, de enfermedades muy frecuentes como hipertensión, la diabetes, los problemas respiratorios y al mismo tiempo los factores de riesgo para mejorar la calidad de vida que, bueno, que durante la pandemia a veces quedó postergada en el aislamiento, en este impacto que tuvo especialmente sobre los adultos mayores. Eduardo Pérez, abrazo enorme. Nos reencontramos en los próximos días.